Arrancamos la rueda de prensa, previo al encuentro de este domingo a las once y media contra Las Palmas. Nos atiene primero Ray Rosa, entrenador del FC de Coria. ¿Vale? ¿En la riqueza? Ray, pasó el Coria con nota por el Estadio Romano y otros nuevos partidos se nos ha vestido este domingo, además Martina. ¿Cómo afrontáis este nuevo reto? Con mucha ilusión, ¿no? Después de la gran victoria en Mérida, la afrontamos con mucha ilusión, hemos tenido dos días de descanso y a partir de miércoles, pues preparando el partido, nos enfrentamos a un rival muy complicado, un rival que viene de perder solo un partido, de los seis que llevamos. Ese partido lo perdió en el minuto 88 y de penalti. Así que nos da una de las claves de lo que nos podemos encontrar el domingo, un rival muy complicado. ¿Y qué ocurrió para quedarme que al final se ha quedado tantas tarjetas, dos a dos del Coria y esa roja directa que tanto nos va a perjudicar? Bueno, la jugada a todo el mundo la ha visto, fue una jugada en penalti que fue fuera del área. Juanjo sí que es verdad que actuó mal, sí que es verdad que en ese momento no se pudo controlar, actuó mal. Según pone el acta, empujó a la riqueza y bueno. Y cuatro partidos, hay que aprender de ello, tiene que aprender de ello y que no le vuelva a ocurrir porque nos quedamos a día de hoy sin lateral y con un jugador que estaba en un gran momento con cuatro partidos de sanción. Pero bueno, hay jugadores que están suficientemente capacitados para jugar en el lateral y convertidos de que lo van a hacer estupendamente. Precisamente Chabalé que estaba haciendo un gran partido y ahora ha dejado huérfano el lateral derecho con las lesiones de Carlos García y de Pedro Toro. ¿Tiene preparado ya ese puesto para el próximo partido? Sí, aparte de los tres laterales que es curioso, es curioso que sean los tres laterales que nos faltan, pues sí que tenemos bastantes opciones, ¿no? En marcha durante la pretemporada jugó del lateral derecho, Pedro Mellín también lo ha hecho del lateral derecho de la Liga y hay un par de jugadores más que también pueden actuar en esa demarcación. La verdad es que en eso he sentido muy tranquilo porque estoy, como te he dicho anteriormente, fui convencido de que el jugador que salga lo va a hacer igual o mejor que el que lo está haciendo. Y el domingo, los Canarios, un equipo que jugó muy bien al fundo, yo ya lo he visto dos o tres veces por televisión y me encanta su juego. ¿Tienes preparado a Jaula para coger los Canarios? Como te he dicho, es un reloj muy complicado. Es un filial, pero es un filial no el típico filial, es un filial que compite muy bien, que si le dejas que posea el balón, que esté tranquilo con balón, que no pierde el culio, no va a hacer mucho daño. Y es un equipo que sin balón, pues también es muy agresivo, muy intenso, es la segunda jugada en la Romina Villín. Y es un equipo muy completo, como te he dicho, es un equipo que ha perdido solo un partido, es un equipo que va a estar ahí arriba en los finales de temporada. Y nada, nosotros, afrontar el partido con mucha ilusión, intentar ponérselo complicado, intentar aprovechar sus pequeños defectos que los tienen, e intentar quedarnos los tres puntos y dedicarse a la afición que creo que ya es hora de dedicarse a nosotros. ¿Y los jugadores, como humildad, estarán con un colector incogemonar para enfrentarse a este gran equipo que va a venir a la isla? Sí, los jugadores están todos con mucha gana y también muy centrados en lo que tenemos que hacer. Saben de la complejidad del partido, saben que nos va a costar ganar porque es un buen rival, pero saben que tenemos una deuda pendiente por la afición y que vamos a dar todo en el campo, lo vamos a dar todo en el campo para que esos tres puntos se queden en casa y podamos seguir sumando puntos que al final de temporada podamos lograr esa decisión. Ray, a pesar de estar cuartos en la clasificación, de tener los tres puntos, es dificilísimo ganar en esta competición y muy fácil perder. Lo vimos el pasado domingo que ganar nos costó un mundo, pero que perder es muy fácil. Si no vamos a trabajar bien... Totalmente, es muy complicado. Yo creo que hay muchísima igualdad en la categoría, que bien jugar dentro, bien jugar en casa, es muy difícil ganar, es muy difícil ganar y al final los mínimos detalles cuentan. Mínimos detalles, bien sea por errores tuyos, por acierto de rival o como pasó el otro día, pues es un fallo que tuvo el árbitro que nos pudo contar el empate. Sabemos que cada partido es una historia diferente, cada partido tienes que trabajarlo desde el minuto 1 al 95, estar súper concentrado, intentar cometer pocos errores, sobre todo en nuestra área y estar un poquito acertado en la área suya, cosa que a día de hoy nos está costando y yo creo que va a ser la tónica de la liga. Al final los equipos más regulares son los que van a estar arriba. Nosotros ahora al cuarto, es al metódico, nosotros lo que queremos es sumar puntos para, como he dicho antes, llegar a ese objetivo de la permanencia cuanto antes, que sabemos que va a ser muy complicado. ¿Tú notaste la actitud del árbitro a partir de la segunda parte distinta a toda la primera parte, como por ejemplo yo la noté durante la segunda parte, porque había tarjetas sin sentido, luego penaltis... Eso al final se palpa, el que estaba ahí a pie de terreno de juego se palpa, yo ya desde antes del descanso ya se palpaba, ya no solo el árbitro, sino en línea, la actitud, la manera con la que te hablaba, no te hablaba igual a la tica que a los garronquillos del Mérida. Y bueno, sí que es verdad que yo creo que pasa en todas las categorías, al final el nombre dice mucho, en Mérida es un equipo favorito a estar arriba, a ascender, y sí que es verdad que la segunda parte, a partir de nuestro gol en los dos ochenta, yo creo que el árbitro es el único que mete el partido en Mérida con esa decisión de final del penalti, que era afuera, y que no pudo penalizar mucho si no llega a marcar, y a eso hay que sumarle porque nos vamos con un jugador impulsado, que sí que es verdad que no actuó bien, pero que los cuatro partidos de Sancierno no nos quita nadie. Perfecto. Última pregunta ya. Como buen cocinero, ¿tienes preparado ya la tecla para jugar contra los canarios? ¿La tienes ya de ese valor? Bueno, en el día estamos trabajando, ¿no? No estamos trabajando, al final, como dice un buen cocinero, no, al final son los jugadores, ¿no? Los jugadores son los que actúan en el terreno de juego, son los que toman las decisiones, nosotros les podemos dar desde fuera unas pausas, antes del partido, durante el partido, pero al final el fútbol es de los jugadores, no. Hasta ahora lo que ya hemos hecho es gratiar a los jugadores, se lo merece, lo están haciendo fenomenal, y ojalá el domingo, pues bueno, los jugadores tienen acertado, en esa toma de decisión acierten, y el partido no se dedique antes de nuestro favor. A mí no es que va a ser complicado, pero ojalá, porque yo creo que ellos se merecen esta victoria y sobre todo ellos quieren, ellos quieren darle la victoria a la afición, que bueno, que desde aquí animadlas a que sigan apoyándonos, como lo están haciendo, y que no duden que los jugadores se van a dejar todo en el campo para que ellos, pues, disfruten como el otro día. Muchísimas gracias, Rae. Gracias, gracias, Álex. Alejandro Hernández. El árbol, ¿cuándo quieres? Alejandro, pío, pío, que hoy vienen los canarios, tú también eres canario, ¿cómo ves este encuentro? Pues, como dijo Rae, es un partido muy complicado, porque es un filial que tiene bastante experiencia en la categoría, es un equipo que, que habíamos traído ya años atrás, que saca resultados en cualquier campo, es un equipo que le encajan pocos goles y suele sacar siempre puntos, como dije, en el campo muy complicado, por lo tanto va a ser un partido muy difícil, creo que va a ser un partido de pocos goles, pero estoy seguro que nos vamos a llevarlo a ser un partido. ¿Y qué destaca de este equipo, del filial? Como hemos dicho, los filiales son todos muy peligrosos, practican buen fútbol. ¿Qué destaca de este equipo? Pues, es verdad que todos los filiales tienen esa chispa, ese plus, por así decirlo, el ritmo de balón, pero sobre todo destaco la manera de competir de las palmas atléticas, porque la verdad que cualquier campo que va, tanto este año como años atrás, pues, demuestra que no es un filial común y sin pareja cualquier tipo de partido. ¿Vas a sentir un poco de batalla ese día? Hombre, yo, yo, es verdad que fue una etapa muy bonita y es el equipo de tu tierra, de mi tierra y siempre es el que vas a llevar adentro, pero yo estoy muy feliz aquí, este es el equipo al que voy a defender y vamos a ir con el cuchillo entre los dientes para sacar los tres puntos. Alejandro, el partido, este domingo, bastante emotivo para ti, viene las palmas atléticos, equipo en el que tú jugaste, vienen los canarios, tu tierra, ¿qué tal? ¿Cómo afrontas el partido? ¿Cómo te sientes? ¿Con ganas? ¿De reencontrar a gente de la tierra? Pues, pues sí, la verdad que, es un partido especial, pues, al final, como te dije, es el partido, es el equipo de tu tierra donde me he criado y, y además, muchos compañeros que, que he podido jugar con ellos, además, tengo un buen amigo que, que desde la infancia lo conozco, que, que encima, que encima, me voy a enfrentar contra él, entonces, pues sí que es un partido muy especial, pero, pero lo que te digo, da igual que sea el equipo de tu tierra, el equipo donde hayas estado, lo importante, conseguir los tres puntos, y bueno, que el recuerdo de las amistades, antes del partido, después del partido, pero durante el partido, pues, pues, a la guerra. ¿Qué piensas que va a ser posible la victoria de nuestra? Hombre, siempre hay que creer en la victoria, y más como, más cuando, eh, trabajas para ello, trabajas y, 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 piensas siempre en la victoria, porque, si al final, no haces un buen trabajo, bueno, puedes pensar que, no se puede conseguir la victoria, pero yo estoy convencido, que cualquier partido que, 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 que vamos a jugar, tanto en casa como en el cuerpo, siempre se puede ganar, porque es la mentalidad, y, y, trabajamos para ello, así que, estoy convencido, que sí, que vamos a ganar. Tres puntos muy importantes, porque, ya de ocho días, la victoria, después de, un comienzo muy bueno, estuviera colocado en los primeros puestos. Exacto, sí, la verdad que, no es una sorpresa, porque a mí no me sorprende, porque el equipo, la verdad que está trabajando muy bien, hay muy buenos jugadores, la dinámica del equipo es muy positiva, entonces, no me sorprende, porque lo estamos haciendo bien, estamos trabajando los partidos, estamos trabajando los entrenamientos, el día a día se nota, y al final tiene su resultado, si es verdad que tenemos que mantener la cabeza fría, saber que esto es partido partido, y bueno, pensar en el domingo nada más, olvidarnos de los partidos, que se han dado de aquí para atrás, y, y solamente pensar en el partido contra el Palma, a la Monsimero. Alejandro, eh, te he visto una buena, muy buena pretemporada, te he visto que, cada vez que has participado en el juego, has estado bien, eh, ¿qué pasa? no, no estás entrando en, en los planes de RAI, eh, algún problema físico, sí, para nada, tú estás, estás en condiciones para, yo siempre, y, como, es que mucha gente me lo dice, y como yo digo, que como en todos los oficios, ¿no? Ustedes que son autónomos, habrá momentos en que, se ve mejor la cosa, y en otros momentos que, que bueno, que hay que seguir trabajando, para, para cuando llegue la ocasión, entonces, el grupo es así, va por momentos, eh, yo estoy muy a gusto, estoy trabajando a tope, me encuentro muy bien, cuando, se me necesite, pues voy a estar a tope, y esto es así, eh, hay compañeros que lo están haciendo muy bien también, entonces, hay que, hay que ir a, a aportar con el equipo, y, y bueno, esperar siempre el momento. Y, en el tema personal, en tu pasado, has estado en el Teñisca, en la isla de La Palma, eh, estamos viendo lo que está ocurriendo allí, supongo que tendrás amistades, tendrás contacto, tendrás, pues bueno, más o menos sabrás cómo está aquello, ¿cómo lo estás viviendo tú desde aquí, desde la distancia, y, y lo que te llega, cómo, cómo, qué nos puedes contar de eso, Alejandro? la verdad que es una pena, sobre todo, por, por bueno, las familias que, yo creo que lo más triste es ver como, como tu hogar, no tu vivienda como, como una construcción, sino tu hogar, tu, tu recuerdo, todo lo que se ha vivido, en, en esos hogares, que se ven a la abajo, y presenciarlos con tu, con tu, con tus propios ojos, además, todo el tema de, de la ganadería que está por esa zona, que también los pobres animales, pues, pues sufran esa tragedia, pues creo que, que es una pena muy grande, eh, yo mando todo, todo mi ánimo, y mi granito de arena, en lo que pueda aportar siempre, pues, esa, esa, esa recogación, mando para La Palma, y, mucho ánimo, que yo creo que, todo se sale, eh, todos unidos, seguro que, que sale la cosa, a mejor, y bueno, afrontar esta situación, de la mejor forma posible. Y bueno, yo para finalizar, lo que comentó antes, Fernando, de, bueno, hay mucha más competitividad, dentro del equipo este año, y, lo que hemos preguntado, a todos los compañeros, ¿qué diferencia ves, de la temporada pasada, jugar en tercera, este año, estar en segunda refrigeración? Eh, pues bueno, yo creo que, el ritmo ha subido, pero, pero al final, eso lo podes con los entrenamientos, al final, la intensidad, los propios compañeros, te exigen, el subir, ese plus de, de esfuerzo, intensidad, de garra, de chispa, pero yo destaco, que, cualquier tipo de error, puede usted penalizar, ya no, creo que en la tercera, puede tener algún error, que siempre, puede terminar más, puede terminar bien, pero aquí, error que comete, es error que se paga, y, lamentablemente, cada error se paga, siempre, ama, entonces, destacaría, destacaría eso. ¿Estamos? Pues muchas gracias. A ustedes.